Y estas son las cosas que pasan en Ibiza, que de pronto abres micro y te encuentras ni más ni menos que no a una persona, sino a 600 del tirón. Mi querido Carlos Latre, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero, cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí, encantado de hacerte el control y ver cómo funcionan los entresijos de un programa complejo como el que hacéis los lunes por la mañana, porque no es fácil. Sí, sí, bueno, la verdad es que es un gusto poder estar en el programa con Carlos Alsina y compartir radio con Leonor Lavado, con Leo Harlem, Agustín Jiménez, Goyo Jiménez y todo el elenco de compañeros, digo, Fortea y Borja y todos los que están allí para al final conseguir una cosa que es la magia de la radio, que no muere nunca y que sigue adelante con humor, con imaginación, con creatividad, con guión, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que es un gusto. Hay guión, pero hay también margen para la improvisación en un momento dado, ¿no? Sí, sí, además, es que imagínate el elenco, ¿no? O sea, estar con Leo Harlem o estar con Goyo Jiménez, estar con Leonor y no poder improvisar es no, 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 no. Además, tenemos la libertad de, nos sentimos muy cómodos, ¿no? Es un espacio radiofónico muy, muy, muy abierto y en el que disfrutamos muchísimo. Oye, tú, radio, televisión, teatro, presentaciones, ¿dónde te encuentras más a gusto? Si es que te encuentras a gusto en algo particular o más o menos en todas partes. Mira, yo digo siempre que en el teatro es la esencia de todo, ¿no? O sea, es el reto diario, el público mirándote a los ojos, donde desarrollas más tu técnica, tu carrera y todo eso, porque ya te digo que es el examen, ¿no? Es el poner en marcha toda la maquinaria, ¿no? La radio es mi banco de pruebas, ¿no? Es esa magia, es esa compañera que ha estado conmigo durante 30 años y la tele es la bomba, es la inmediatez, es la repercusión y es tantas cosas que también es muy buena compañera. Pero yo siempre me quedo con un buen directo, con un teatro. Carlos, ahora, sobre todo la gente joven, los adolescentes, da la sensación de que una persona se hace influencer y ya lo tiene todo hecho. Tú, para llegar donde estás, te has tenido que preparar muchísimo, incluso fuera de España, ¿verdad? Sí, no, no, yo he estado trabajando en Londres, he estado trabajando en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, he estudiado desde teatro clásico, Shakespeare, baile, canto, danza, he hecho casi todas las disciplinas artísticas para poder incorporarlas a mi expertise, que es la imitación y las voces y el showman, ¿no? Al final, pero es importantísimo formarse, ¿no? Formarse, hay que tener algo especial, indudablemente, yo no digo que los influencers que tenemos tan de moda hoy en día no tengan nada especial, sino que cada uno de ellos tiene su personalidad, su originalidad y me parece genial, porque además todo el mundo digital en el que ahora nos movemos es un nuevo canal de difusión, es un nuevo lenguaje, pero sí que yo les recomiendo, ¿no? Mi hija, por ejemplo, Candela, que tiene 17 años y quiere dedicarse a esto, pues lo que le recomiendo fervientemente es que se forme. Ya, pero ¿puede llegar ese pelotazo que te cambia la vida en un momento dado? ¿A ti te ha pasado de hacer algo y de pronto dices, ostras? Mi primer pelotazo ya fue en la radio, que entré un poco por casualidad. Me formé en la radio y al cabo de no llegar dos años estaba primero en cuarenta principales, luego pasé a la desaparecida Radio España en Barcelona y en una rueda de prensa conozco a Sardá y me cambia la vida con 19 años, imagínate, y paso al programa más visto de la televisión. Eso sí que fue un pelotazo. Yo muchas veces cuando hablo con influencers y te dicen todo lo que hemos pasado y todo lo que estamos viviendo, digo, bueno, pues yo fui analógico, pero viví algo parecido. ¿Y qué es lo que te une con Ibiza? Pues mira, Ibiza es una isla a la que vengo desde hace muchísimos años, como casi veintipico años, casi treinta años, desde el principio de la radio solíamos venir a Ibiza y es una isla a la que me une amistad, a la que me une gastronomía, espectáculos, porque por ejemplo ayer estuvimos viendo, yo es que cada año vengo a ver los diferentes espectáculos que se mueven en la isla en verano, paz, una energía absolutamente especial, una gente absolutamente maravillosa, tengo el cariño de muchos amigos aquí y es algún sitio al que siempre regreso. Sí, porque tú eres muy mediterráneo, del grau de Castellón, yo soy de Vineros, Castellones los dos, nuestro director también, Juan Carlos Enrique, también es de Castellón, o sea que hay una representación castellonesa. Un lobby castellonero, pero sí, somos muy mediterráneos, e Ibiza quizás sea el mediterráneo, el mediterráneo con esa luz, esas calas, esa gente, ese pescado, esa gastronomía, es maravilloso, la verdad es que he enamorado. Oye, te invito a, si te parece, es una pequeña licencia que me voy a permitir contigo, de cantamos el viaje con nosotros, los dos, a dúo, como Javier Urruchaga. Pero qué barbaridad, cuánta gente en la playa, qué barbaridad. Oye, qué bueno, qué bien lo haces, qué bien lo haces. Viene que con nosotros, si quiere gozar, viene que con nosotros a mil en lugar y disfrute de todo el pasar. Y disfrute, Carlos Latre, un placer, amigo mío. Querido amigo, señor. ¿Cuántas veces está para pasar? Oye, y también hago voces, ¿no? Qué bien, sí. También te pasa, ¿no? Me encanta, y me encanta que la gente se lance, y lo haces muy bien, ¿eh? Haces un gran Urruchaga. Carlos Latre, un placer, amigo mío, muchísimas gracias, y que vaya todo estupendo bien en la vida y por Ibiza. Igualmente, un abrazo muy grande y siempre un placer estar por aquí.